mundos diferentes en un mismo país basta cambiar de ciudad para observar la profunda desigualdad en américa latina nos dijo usama vilal autor de un estudio que analiza la longevidad y mortalidad de 363 ciudades de nueve países de la región hay ciudades en latinoamérica que tienen una esperanza de vida muy similar a la de alemania y ciudades en latinoamérica que tienen una esperanza de vida similar a la de india ciudades en latinoamérica con niveles de violencia bajísimos y ciudades en latinoamérica con niveles de violencia comparables a los de irak argentina brasil chile costa rica colombia el salvador méxico panamá y perú formaron parte del análisis publicado en la revista nature medicine en el que evaluaron la esperanza de vida analizando el porcentaje de muertes por violencia enfermedades contagiosas neonatales maternales y nutricionales entre otras importante que se garantice tanto acceso a agua conexión a las redes de saneamiento que no haya hacinamiento en las en las casas que todo el mundo tenga oportunidades educativas etcétera es importantísimo que esto ocurra el estudio reveló que hay hasta 10 años de diferencia en la expectativa de vida en ciudades de países como colombia méxico y brasil la desigualdad social y la desigualdad económica debería ser una prioridad número uno en todo el continente para el académico de la universidad de drexel las políticas urbanas que se diseñen serán fundamentales para reducir la desigualdad que se está grabando por la pandemia alonso castillo voz de américa miami